¿Pero es sencillo? ¿Si? ¡Te metrero! ¡¿Viste a su maravilla?! ¡¿Viste a su maravilla?! ¡¿Viste a su maravilla?! ¿A ver? ¿Estoy grabando todavía? ¿Yo apoyando a la cara? ¿Es video? Sí Estoy grabando ¡Oh sí, baby! ¡Mmm! ¡Qué sé! ¡Ay no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Oh sí, baby! ¡Hazme tuya! ¡Hazme tuya! ¿Estás grabando? ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡Vamos a comprar papá! ¡Vamos a comprar papá! ¡¿Me pichan?! Te voy a sorrer con la cámara, espere Sí Sí ¡Ya, ya! Ajá ¡Ah, mentira! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sí, ya! ¡A ver, a ver! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡No, no, no! ¡Pu Phil! ¿Qué tal? Gracias.